De Nariñón para el Cauca La tía Rubí no es cruciente, vienen dulces y paseos Y la chida ya venimos y salimos a comprar El pincel ya está armado y llegan los aguinaldos El plato de nochebuena que prepara mi abuelita El tía Rubí y la chidiña, que alegría en Popayán Llega el vino y celebramos, que familia vamos a estar Salimos al parque Caldas a gozar del alumbrado Aquí se respira fiesta porque el año va a terminar Y llega la tía Rubí con muchas bolsas de harina Pintura multicolores para jugar con respeto Que viva mis carnavales, carnavales de juventud Y llegan los estudiantes, morasteros y raizales Que linda mi ciudad blanca, sus faroles y paisajes Vamos al campanario, que alegría en Popayán Nos vamos tempranito, dice la abuelita Elena Cuidao los quitan el puesto, pues nos vamos al desfile Las compasas y las burgas, aquí todo es alegría Ya vienen las chiripías alegrando los corazones La reina con soca rosa y alegría en Popayán La reina con soca rosa y alegría en Popayán ¡Salva a mí! Carnavales de juventud De mi tierra la más bella Carnavales de juventud Qué rica aquí está la fiesta Carnavales de juventud De mi tierra la más bella Carnavales de juventud Qué rica aquí está la fiesta Carnavales de juventud De mi tierra la más bella Carnavales de juventud De mi tierra la más bella Carnavales de juventud Carnavales de juventud Carnavales de juventud Qué rica aquí está la fiesta Carnavales de juventud De mi tierra la más bella Carnavales de juventud Qué rica aquí está la fiesta Carnavales de juventud Carnavales de juventud Gracias.